qué tal amigos cómo están vengan pásenle miren lo pedí por amazon es un paquete especial espero que ya ya vas a hoy ya llegó vamos por él a qué tal perfecto muchas gracias vean vamos a abrirlo a ver qué tal está chan 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 qué es esto te ha de estar preguntando no no es una escalera para poner clavos no no es un banquito para sentarte por si tienes almorranas entonces qué es esto la lobiar esto muchachos es un banquito para ir al baño se supone que este banquito te da la posición anatómicamente correcta para sacar todo lo que guardamos y además previene colitis estreñimiento y hemorroides esta marca es mexicana miren está muy chistosa porque tiene una ballenita así como llorando una lagrima y se llama happy happy poo o sea caca feliz y miren cómo funciona esto tú lo sacas de tu baño te sientas hagan de cuenta que estoy aquí en mi excusado y subes tus paturrias y se supone que tienes que tener un ángulo de 35 grados para que el colon pueda liberar absolutamente todo lo que estás guardando y así evitar futuras y previenes también enfermedades como cáncer de colon y creo que nadie quiere tener cáncer de colon pero que no miren este banquito promete que vas a ser más rápido más fácil y más abundante qué dicen ustedes se lo han probado se lo han probado pongan en los comentarios a ver qué tal esta va a ser la primera vez que yo pruebe este banquito que de hecho yo lo conocí porque el chaparro salazar él ya lo tenía después hizo unas historias y toda la cosa dije vamos a ver qué tal no a ver a ver si pues me lo compré todo el rollo de este banquito muchachos es que vas a simular estar en cuclillas así como si alguna vez fuiste al monte a sacar todo lo que comiste exactamente es lo que va a estar haciendo o simulando este banquito la forma en que tú tienes este banquito miren ahí un cruzado y tómala ahí lo guardas y seguramente para que salga bien macizo este experimento pues hay que darle de comer al desamago para que y estas sopitas la verdad que son buenísimas para ir a sacar todo lo que traemos dentro así que comamos y después lo probamos bueno muchachos ha llegado el momento de la verdad ya bajo esta sopita vamos por esto tengo miedo muchachos vamos a darle la posición es extraña es bastante extraña si te sientes en cuclillas punto número uno se logró la misión vamos con las conclusiones vénganse pero la verdad es que es bastante divertido es extraño hacer del baño así de esa forma y también hay una cosa muy importante que digamos que tu amigo tu amigo especial este de pronto está como por afuerita y entonces pues tienes que aplicar la de porque si haces de la cheese se va para todos lados entonces ese número muy importante también quiero aclarar que obviamente no hice del baño no sé si sea tan fácil creo que si es un poquito más fácil pero todo también depende pues qué es lo que comas muchachos no por tener un banquito significa que ya va a ser así o si eres mujer y seguramente estás extrañida durante 28 días de 30 pues no o sea te va a ayudar pero no va a ser la solución efectiva para el extrañimiento tienes que comer bien come mucha fibra come verduras come cosas que te ayuden para que salga naturalmente y este banquito pues ya nomás es la ayuda es como la cerecita en el pastel pero todo esto lo recomiendas la neta si lo recomiendo la verdad que si me ha ayudado para salir a gusto salir relajado salir con una nueva esperanza de vida salir con ganas de voy por 10 tacos de pastor ahorita mismo esa es la sensación con la que salido del baño cuídense mucho nos vemos en otro capítulo de este review de cosas que no quieres hasta que lo tienes bye bye